Música Es la trupa de rebate y su señora Que vamos a hacer entrada a la línea de meta Vamos Manuela Venga, que llegaste a la meta Ya conseguiste tus 10.000 Música 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Buenos días! ¿Quiénes sois vosotros? Nosotros somos de Placia, venimos aquí de voluntarios y cuando vienen los corredores les damos aquí el zumo, el agua y eso, para darles el agua y las cosas a los perros que vienen corriendo. ¿Y cómo has visto la prueba? Yo la prueba la he visto muy bien, además que han venido los corredores, han corrido muchísimo y ya está muy bien la prueba. Y ha corrido un compañero vuestro también, ¿no? Sí, que se me ha visto. ¿Y qué tal visto? Muy bien, yo la he visto muy bien, la he visto correr muy bien. Vale, pues vamos a ver si hablamos con él. Vale, bueno, ya me despido ya, hasta luego, adiós. ¿Listo? Dime. Muy buena. Tú eres también de usuario de Placia, ¿no? Sí. ¿Y cómo has visto la prueba? Bien, fácil, acostumbrado ya al tema del deporte. Sí. ¿Sí? ¿Y cómo te han parecido los 10.000? ¿Ha sido rápido o fácil? Muy rápido y corto. Bueno, ¿y el ambiente cómo lo valoras? Muy bien, buena compañía. ¿Y tus compañeros voluntarios? También, hombre. Que se anime la gente a participar a las cosas del deporte y esas cosas. Venga, muchas gracias. Gracias, hombre. ¡Los quiero y quiero y quiero! Mi amigo ha llegado a la hora y media de competición. Me comunican que vamos a la estrella de la carrera infantil. ¡Suscríbete al canal! 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 Segunda clasificada, Alba Sánchez Domínguez y primera clasificada, Laura Gómez. Laura, Laura, ¿eh? ¡Fuertes aplausos para ellas! A ver, Emiliano, Laura y Nacho, por favor, entregan los siguientes trofeos de la organización, Emiliano, Laura y Nacho. Bueno, el dato fuerte, ¿eh? Estos tres artistas nos han hecho disfrutar hoy, ¿eh? Tercer clasificado, David Tobar. Segundo clasificado, Humberto Cerezo. Y primer clasificado, Mario Mirabel. Por favor, subid a apuesto a por vuestro premio de senior de categoría y entregan los trofeos Emiliano, Laura y Nacho. ¿De acuerdo? De la organización de la minosidia. Senior masculino. Sí, sí, son jóvenes todavía. Estos son chicos que tienen 15 años, Mario, todavía. Bueno, fuerte aplauso para ellos. La hélice estremeña corriendo aquí en Plasencia hoy. ¡Grandes! ¡Grandes los tres, eh! ¿Qué le vamos a decir? ¡Fuertes aplausos para ellos! ¡Foto! Y luego después otra vez. Venga, anda, salido aquí. ¡Seguimos! Veterano A. Femenino. Tercera clasificada, Evaluz Rodríguez. Segunda clasificada, Avelina Sarro. Y primera clasificada, María Roa González. ¡Vamos! Que la llamamos veterana, ¿sabes? A ver quién dice que son veteranas, ¿eh? ¡Fuertes aplausos para ellas, por favor! ¡Entregamos los premios! ¡Y seguimos! ¡Vamos, chicos! Nacho, relájate. ¡Hostia! ¡Fuertes aplausos para ellas! ¡Fuertes aplausos para ellas! ¡Fuertes aplausos para ellas! ¡Veterano A. Masculino! ¡Gracias, chicas! Tercer clasificado, Enrique Sanz. Segundo clasificado, Julio Antonio Iglesias. Y primer clasificado, David Parra. ¡Por favor, un fuerte aplauso para ellos! ¡Fuertes aplausos para ellos, sí! ¡Vamos, que se note que estamos en la minosidia! ¡Ven que un ratito a la piscina todos allí conmigo al agua! ¡Ven que un ratito a la piscina todos allí conmigo al agua! ¡Fuertes aplausos para su matemática! ¡Ven que un ratito a la piscina todos allí conmigo al agua! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuerte aplauso para ellas! ¡Falta la segunda, María Isabel Rodríguez, no está por ahí! ¿Cómo no va a estar a recoger su premio? ¡Pues nada, se lo guardamos! ¡Fuerte aplauso para ellas! ¡Campeona! ¡Súbete arriba! ¡La foto de rigor siempre en el uno! ¡Y seguimos, veterano B masculino! Tercer clasificado, José Elías Gómez. Segundo clasificado, Yambo Pérez. Y primer clasificado, Costalo Rodríguez. ¡Fuerte aplauso para ellos! Oye, ¿dónde están los veteranos? ¡Ahí viene, ahí viene! Es que les cuesta, ¿eh? La edad se nota. ¡Milena buena, chicos! ¡Entrega! ¡David Carlos y José Manuel! ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Ay! ¡Vale! ¡Espera! ¡Aquí tenemos a la piscina! ¡Ruñano, por favor! ¡Venga a entregarle el trofeo a nuestra Mari! ¿A alguien? ¿Qué lo daba? ¿Y te lo daba a ti? José Manuel ¡Gracias, chicos! ¡Por favor! ¡Le vamos a dar a esta veterana! Maribel, presidenta del Club de Atletas Populares de Plasencia Su premio a segunda ¡Ve! ¡Quítate la toalla! ¿Es eso, no? ¿No? ¡No! ¡Que se la quiste! ¡Un fuerte aplauso para ella! ¡Estaba en la piscina! ¡Me estaba esperando! ¡Para clase de aquafilmes! ¡Sí! ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Bueno, chicos! ¡Esa foto de rigor! ¡Y vamos a por el plato fuerte! ¡Vamos a entregarle a los locales y terminamos con la General! ¿Vale? ¡Vamos a entregarle a los locales y terminamos con la General! ¡Vamos a entregarle a los locales y terminamos con la General! Isabel Rodríguez, segunda, Nuria Izquierdo y primera, Alba Sánchez, por favor, y lo entregan los chicos de Placia, recuerdo que para los tres tienen 15 días de piscina gratis y el primer clasificado, primera clasificada en este caso, tenéis un mes de gimnasio gratis en mi gimnasio, Isla Sporting and Fitness, por favor, arriba, no me digas que las locales han ido, que me enfado, eh, me falta Isabel Rodríguez, no será otra de Maribel, Maribel, Chacho, rinda, hombre, queréis dejar la piscina, por favor, componente de la minosilla, cerrad la piscina, arriba, y todos los locales tenéis una botellita de vino, si lo sé, corro, bueno chicos, fuerte aplauso a los chicos de Placia, por favor, hacemos entrega del premio a los chicos, controlamos todo, Paco controla, a ver, nos miráis vosotros, vale, sí, comprobar que está todo bien, oye, un fuerte aplauso, eh, para estos chicos de Placia, que han estado aquí hoy con nosotros, apoyando, otra cadena más en Placia, fuerte aplauso para todos ellos, y como no fuerte aplauso para todas ellas, Maribel, por favor, nos vamos a enfadar Maribel, mirá la foto, mirá para allá, fuerte aplauso para ella, y nos vamos, locales masculinos, tercer clasificado, Raúl Serrano, segundo clasificado, David Parra, y primer clasificado, Nathal Fernández, Rafael, Nathal, para todos los amigos. Bueno, David, David Parra, por favor, Raúl Serrano, ¿qué pasa, David? Vamos, Raúl Serrano, el de la Caixa, ¿dónde está? ¿Dónde está Raúl? Bueno, recordad, sobra el tercero porque falta Raúl, que ni se me imaginaba, yo creo que iba a subir hoy arriba, realmente una paliza, luego se lo llevo yo. Alguien que por favor suba a recoger el premio free botón, pepo, sube. ¡Venga, con el Twitter le hao! ¡Sí! ¡Ale, ale, ale! ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Qué pasó, títero? ¿Qué pasó? ¡Ajala no te pongas! ¡No puedes mirar nada! ¡No lo volvete ya! ¡No lo volvete ya! ¡No lo volvete! ¡No lo volvete! ¡No lo volvete! ¡No lo volvete ya! ¡No lo volvete ya! ¡No lo volvete ya! ¡No lo volvete ya! ¡Vamos a para la general! ¡General femenina! ¡Tercera clasificada! ¡Alba Sánchez! ¡Segunda clasificada! ¡Que me subo, eh! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Laura Gómez! Y primera y campeana María Lua González ¡Vamos arriba! ¡Ese fuerte aplauso! ¡Es el Paco! ¡Santo Music! ¡Venga a saltar penas! ¡Y entregamos! ¡Segunda clasificada! ¡Fuerte aplauso, ¡Fuerte aplauso para ellas! ¡Fuerte aplauso! y seguimos ahora sí, de nuevo vuelven a subir al cajón los tres primeros de la general masculina tercer clasificado David Tomar segundo clasificado Humberto Leresto y primer clasificado campeón y ganador de la fuga Don Mario Mirabel al público por favor fuerte aplauso para ellos grandes grandes y grandes y no me cansaré nunca de decirlo el atletismo extremeño señor alcalde Cato y Francisco vuelven a entregar otra vez los premios a estos fantásticos coronadores recuerdo Mario Mirabel, 31-11 de hoy aquí casi nada se dice pronto en la primera participación del 10.000 de la binocilla aplauso para todos ellos gente de River y Mario no te vayas vale ahora sí pero tenemos una campeona especial hoy aquí vale y esa campeona como no es Nuria Nuria por favor ¿qué tal acá Nuria? Nuria aquí con nosotros vale y ahora José Manuel por favor vamos chicos Nuria echa el freno Nuria ahora sí fuerte aplauso para ella ahora sí fuerte aplauso para ella yo no sé dice que ellos que se emocionan yo no sé si va a ser capaz pero bueno yo lo voy a hacer ¿vale? al atleta Nuria López Fernández por su deportividad simpatía y ánimo de superación haciéndola merecedora de tal distinción así mismo CSP Ciudad de Plasencia tiene la satisfacción de colaborar como patrocinador en la carrera deportiva de esta joven promesa mediante la aportación económica de 300 euros para sufragar para sufragar los gastos para la adquisición de una silla de rueda adaptada para la práctica del deporte Nuria muchas gracias por compartir con nosotros la primera edición de los 100.000 de la Venosilla el primer costal de la edición 2017 ya está reservado es tuyo Nuria gracias por venir fuerte aplauso para ella que se lo merece y se lo merece conquiste por favor Mario y María María Aroa 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 por favor por favor con ella porque estos tres son realmente los vencedores de este primer 10.000 de la Venosilla fuerte aplauso para ellos grande gracias a todos por venir porque esto se lo merece todo todo lo que hablamos en presencia y ahora sí que sí chicos el año que viene María ya sabe que te queda el subversal número 1 Nuria el de hoy vale Mario te va a regalar su dorsal para que lo tengas de recuerdo Nuria vale te lo va a firmar ¿acuerdas? vale te lo va a poner te lo va a firmar y te lo va a dar chicos ahora sí todos os esperamos en la piscina por favor gracias gracias y mil gracias os esperamos en la próxima edición de los 10 kilómetros de la Venosilla fuerte pausa para todos los colaboradores organización ayuntamiento de presencia y como no para el speaker Teo Clemente soy el presidente del club social del polideportivo La Venosilla estamos encantados con este día que ha salido espectacular y la colaboración de toda la gente plaza del ayuntamiento todos los voluntarios del club creo que todo el mundo se ha ido encantado es una experiencia la primera y creo que será la primera también de muchas porque creo que ha sido maravilloso y tengo que dar el agradecimiento a todos los que han colaborado y a todos los que están aquí presentes y animarles que el año que viene pues será la segunda edición de otras muchas de un evento deportivo que va a abrir nuestro club a la ciudad y que va a demostrar que tenemos unas instalaciones maravillosas que están a disposición de toda Plasencia de todo el norte de Extremadura y que nosotros debemos de contar con ellos ellos con nosotros e integrarnos en un conjunto que es para disfrutar se ha abierto el club a la ciudad de Plasencia entendemos que el tema económico pues ya no tiene que ser un argumento hemos realizado una política de captación importante a 65 euros al mes que pueden hacerse socios durante un año toda la unidad familiar que eso es muy importante porque no es solo una persona que si divide entre una unidad familiar suelen ser de 4 o 5 pues realmente el argumento económico para tener a su disposición todas estas instalaciones no es de pena ¿Qué instalaciones tiene la Vinosin? Bueno, esto es maravilloso tenemos 8 pistas de pádel 2 pistas de tenis una piscina olímpica de 50 metros las instalaciones infantiles una piscina infantil también una policancha una cancha de práctica de gol un campo de fútbol reglamentario con las dimensiones del Naucan bueno, podéis verlo es una maravilla y una de bola y playa una de bola y playa que se construyó el año pasado que bueno es que no da uno no abarca uno a practicar tanto deporte hemos dicho que esta sería la primera de una serie que entendemos que sea indefinida nada, animarlos a los que han participado que den a conocer nuestro club ya saben lo que hay como lo hemos tratado lo bien que ha ido todo y lo que ahora tiene que funcionar es ser boca a boca y darle las gracias por la asistencia que ha sido de verdad más allá de lo que nosotros pensábamos somos voluntarias de la Minocilla y queremos que vengan a conocer nuestra nuestra la zona ¡Gracias! 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 Desde aquí desde la carrera de los 10.000 de la Minocilla damos por concluida esta primera edición y os emplazamos a todos para la edición de 2017 el fin de semana después de las ferias porque esto ¡son 10.000! ¡son 10.000! ¡Gracias! ¡Gracias!